Atención la gente en el mundo, atención para la gente en el mundo, el que quiera escucharlo en el mundo es a través de la aplicación Los 40, buscas Los 40, ubica tu país, República Dominicana, le da, descarga la aplicación y la tienes para ti y puedes escuchar como siempre el show perfecto en vivo en el mundo a través de la aplicación Los 40. Quisimos para recibir a nuestro invitado perfecto del día de hoy, ya decía Manolo hace un rato que es el Juan Luis Guerra del rap dominicano. ¡Oye! Efectivamente, es una leyenda nuestra que está haciendo muy buena música, hace un gran trabajo y que siempre le he dicho, ha hecho un gran aporte al rap, a la música en general dominicana. Recibamos con un fuerte aplauso en el show perfecto a Decano. ¡Bárbaro! ¡Ay sí! ¡Señores! Por eso traje la boina. Y viniste con tu boinita. Para que me confundan. Un compromiso tiene ahí. Mira, Decano, estamos súper felices de tenerte aquí, de entrevistarte en el show perfecto. Lo primero que queremos saber es, ¿a qué se debe tu cambio físico? Tú eres otro. Te veo con un cambio físico muy notable. ¿En qué sentido? Favorable. No, 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 no. ¿Tú pareces un carajito? Él se asustó, el sencillo que tú estés diciendo que estaba acabado. No, 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 Decano. Porque me operé. No. Mira, porque me operó. Y me puse algo. Te lo juro, yo, es bien sabido que cuando uno está más delgadito, realmente uno se ve mucho más joven. Gracias. Y tú pareces un carajito. Gracias. Tú no, Manolo, porque tú no estás delgadito. Tú no. Pero pareces un carajito, ¿estás bien? Pareces un carajito. Tú estás muy lambocito. Acaricia lo que es tuyo. Decano, ¿a qué se debe tu cambio físico? Yo te voy a dar la dieta que yo hice. Yo andaba en un motor que yo tenía. Por ahí en el ensanche de la fe me batían. Wow. Y perdí un pedazo de intestino delgado que tú sabes que es el que absorbe los nutrientes. Mira. Entonces, por más que yo coma, ahora yo estoy rulay, comiendo chicharrón y yo estoy yo. No, pues yo voy a seguir en la dieta, amigo. Sí, sí. No me quiero poner en eso. No te recomiendo el accidente porque no vale la pena. Pero sí, realmente es parte de primero llegar, pasar ya de los 40 y obviamente ya empezar a cuidar mi alimentación. Y bueno, quiero estar presente para ver crecer a mis hijas y vivir todo, todo eso. Entonces, uno se cuida ya. Uno va al urológico, ¿me entiendes? Claro, sí. ¿Ya tú estás por ahí ya? Solito. Cinco veces más. Yo cumplo 45 en julio, el mes que viene. Que tú has ido cinco veces ya. Cállate. En una misma semana. Es una adicción lo que tú. Ha ido más que tontón a Bucavisa. Es que eso es anual y eso lo bajaron a los 35 y 37 que tienen que ir. Sí, no es verdad. No, no, es verdad, lo bajaron, lo bajaron. Pues ya me toca, ya me toca. Pero ir otra vez te toca. Hace rato. Ir otra vez. Pero no vayas. Tú inauguraste ese centro. Decamos un análisis, no. Eso no es por ahí, no. De cano, hay prejuicios en el mundo del rap. Hay gente que dice que hay que tener cuidado con esa gente, tú sabes, el aspecto, lo que canta. Todo el tiempo, todo el tiempo. Sí, pero tú no lo has sentido por tu letra o tú también lo has sentido. Todo el tiempo, porque es que la gente no ve tus letras, lo que te ves a ti cuando tú llegas y después que escuchas las letras. Entonces, la primera impresión siempre va a ser, ¿y este tigre con este tatuaje? Sí, sí, sí. Y este aretico, y esta cosa. Y más yo que todavía tengo ya, bueno, 25 años de ejercicio profesional, no en la música, sino profesional. Y yo, gracias a Dios, ahora mismo estoy en una empresa que me permite ir de esta forma. Entonces, el prejuicio se ha ido disminuyendo. Digamos que la sociedad ha ido aceptándonos un poquito más en la forma y disasociando o desbaratando ese estereotipo de que el que está tatuado necesariamente es un delincuente. Cuando sabemos aquí que los delincuentes reales son los que tienen saco y corbato. Ay, Dios mío. Hay que decir a las personas que están sintonizando el show perfecto que De Cano es ingeniero en sistema. Magna con laude, porque la gente entiende que cuando tú haces un tipo de música, en este caso rap o otros estilos, la gente entiende que usted no sabe leer ni escribir. En tu caso, De Cano, ¿qué te llevó a estudiar? O sea, siempre estuvo eso entre tus padres. Tú dijiste, no, yo voy a llevar las dos cosas de la mano, voy a graduarme como profesional y también voy a hacer música. Mira, yo soy el hijo mayor de una familia... Sí, el mejor de este programa. Increíble, Dios mío. Dilo, dilo. Yo soy el hijo mayor de una familia pobre. Yo vengo de Maquiteria, Miguel Duarte. Y definitivamente el entorno barrial es súper tóxico, te pone muchas cosas fáciles, muchas cosas rápidas que te traen dinero de inmediato. Por no decir que delinquir solamente, sino muchas actividades que de alguna u otra forma te llevan al dinero rápido. Pero también te llevan a esos problemas rápidos. Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo en la música, primero haciendo un género musical o una cultura hip hop que en ese momento, en los 90, nunca fue, no ha sido bien vista. O sea, era la época en la que yo caía preso por un aretico, por la pelazo. Sí, sí, sí. Yo caía preso. Por los pantalones anchos te daban carrera, o sea, por ese prejuicio. Mis padres se dieron cuenta de eso y más que refugiarme a mí de yo hacer rap o hip hop, me estaban cuidando de la sociedad. Entonces fueron muy exigentes con el tema de la educación. Yo salgo de una escuela pública y mi papá coge un crédito educativo para que yo estudie en una universidad privada. Y ya a los 19 años ya era ingeniero de sistemas. Sí, 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 me volaron cursos porque yo... A mí me volaron, porque le decían a él la edad. Y él no estaba desde ese... A los 23. No, mi rey, yo tenía yo una ronca. No, contigo se rindieron, fue uno que volaron. Decano, en la Socorro Sánchez estaba. Yo estudié en el Pilar Constanzo. Ah, en el Pilar Constanzo, sí. Tú ves, los pilarenses somos alegría. ¿Tú eres del Pilar Constanzo? Salesiana, sí mismo del Pilar. Yo era de, porque yo soy de Villaduarte, pero de Calero. Y decirle al público que nos escucha que Maquiteria da grandes artistas. En el caso de Decano y Raúl y Rosendo también son ambos de Maquiteria y Villaduarte. Sí, Raúl y Rosendo vivía por allá también. Sí, eso es así. Y la familia de Arcángel también es de Maquiteria. Ah, sí, sí, es verdad. Y yo, Dilo, y yo, y Eduardo, y familia. Y Eduardo, y familia. Muchas gracias. Se perdió el invito ahí. Ay, Maquiteria. Pero tenía una novia en Cali. Maquiteria. Maquiteria perdió el invito ahí. Sí, sí, sí. No maltrato. Iban en Artita. Saca la palabra. Él no pertenece a los maquiterianos ausentes. Para ti, Decano, ¿cuáles códigos ya se han violado dentro de la música urbana? Antes se decía, si tú rapeas, tú tienes que escribir. Ahora se entiende, no, 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 lo importante es que tú logres pegarte, aunque te escriba otro. ¿Cuáles códigos tú entiendes que se han violado ya dentro de los artistas urbanos? Mira, en ese sentido yo soy flexible. Excelente pregunta. Yo, bueno, de aquí. Sí, egocéntrico. Oye, bien, escucha. Primero, espérate, Decano, no, espérate, espérate. Egocéntrico. Espérate, Decano. Primero está Manolo y después está Jimmy Fallon. Jimmy Fallon, dominicano. Mañana estamos aquí. Ok, mira, ¿qué pasa? El hip hop es una expresión muy individual. Manolo Fallon. Es una expresión tuya. Se supone que tú cuentas tus historias o lo que te sucede cerca a tu alrededor. O sea, tú no puedes atribuirte cosas que tú no has vivido, que no has experimentado, o que no tienes de primera mano ese conocimiento. Eso es lo primero. Yo no estoy en contra de que te escriban, porque yo le escribo a otras personas también. Bien, ahora, donde está la diferencia es que si tú no escribes tus canciones, tú no puedes ser considerado el mejor lyricista o el mejor MC. Tú puedes ser el mejor artista, el mejor intérprete de hip hop, de rap, lo que sea. Pero, pero MC, MC no eres. Que MC es uno de los elementos del hip hop. Entonces, eso, digamos que, vuelvo y te digo, hay muchos artistas como Drake, como Kanye West, que utilizan, Dr. Dre también utilizan mucho Ghostwriters, que son la gente que la escriben y que no necesariamente son acreditados por esas letras. Pero, por ejemplo, en el caso del alfa, el alfa es guapo, porque él dice que le escribe la de él. Pero él es artista. Es lo que te digo, es lo que él no puede decir. No, no, porque en el caso del alfa es masoquismo, es otra cosa. Es que el guapo. Sí. Sí, es lo que no puede decir que es en sí, pero artista urbano y... No, no, espérate. Ah, no, 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 es verdad, sí, espérate. No, 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 es un en sí. Es un en sí, no, 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 mucho cuidado con el alfa. No, 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 cuidado con el alfa, es un en sí y es el mejor. Ya yo que tú ya quieres discutir conmigo. No, 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 lo que pasa es que son teen alfa. Pero es bueno aclararle a él a jóvenes que no saben que es un en sí. Exacto. Y yo aprovecho y... Oye, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que un en sí? El hip-hop comienza con los DJs haciendo party. Entonces los DJs necesitaban a una persona que hiciera de maestro de ceremonia que... Por ejemplo, lo que hace mariachi, para que la gente entienda. Exacto. Lo que hace mariachi. Lo que hace es que con el tiempo fue evolucionando ese rol del MC a escribir líricas, a escribir letras que rimaran sobre los instrumentales de los DJs. Sí. Porque como te digo, en el inicio era party, era las pistas los DJs y los tigres bailando breakdance. Eso era lo que era el hip-hop. Y entonces usted dice que el alfa es un MC. Es un MC de los mejores. Que no es un MC de los mejores. No, pero él no es un MC, es un artista. Y las dos cosas. Partiendo de esa explicación que da Decano, que sabe de eso. Aparte de eso, el alfa se ha enfocado en el género dembow, no en el hip-hop como tal. Entonces el dembow no tiene ni sis. De las mujeres que están rapeando actualmente, las más jovencitas, ¿cuál es tu top four, por lo menos? Es que no hay four. No. ¿Tri am four? 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 ¿Tri am five? ¿Tri am five? ¿Tri am five? ¿Tri am five? No, no, jovencitas no. No, jovencitas no. Está bien. Mencióname dos, por lo menos. Liz Marijay no. Liz Marijay, exacto. Ah, Liz Marijay. Ok. Buenas. Jovencitas, pero anterior, obviamente, tenemos a la mamá del rap. Pero Meli Mel. Meli Mel. No, no, no. Sí, pero dijeron jovencita, corazón. Esta generación. Porque yo... De Meli Mel está para nieto. Ey, no, ey, tú ves. Pero está para nieto, corazón. Igual que... Por eso es que él se busca su problema. Él se busca su problema. Decano tiene 45 años, está casi para nieto también. Decano. Claro. Decano. Claro. Tranquilo, porque Meli Mel es una especialista defendiéndose. No, no, yo sé. Yo sé. Ahorita te agarra, mi amor. Ella no se da cuenta cuando la elogia, pero ella da cuenta cuando la traje. Ahorita me tira, mira. Si tú le elogiaron... No, pero yo sí lo sentí. Yo sentí Meli Mel. Dímelo. Mira, Melon, ¿cómo que abuela? Ahí esa. Decano, hay una generación que, lamentablemente, por lo que sucedió, no conoció mucho de la historia de cirujano nocturno. Ajá. Hay mucha gente que dice, no porque ya cuando alguien muere lo vanaglorian más o lo endiosan más. En tu caso, que tuviste muchas vivencias, ¿es tu opinión que lo puedas decir al público de cirujano nocturno? Mira, a cirujano yo lo conocí, tuve la oportunidad de verlos en dos ocasiones. La primera ocasión fue en un rap on basket en la cancha de Cancino que hacía el Lobo y el Héctor Nastra hacían esos eventos donde nos reuníamos nosotros los artistas urbanos en ese momento jugaba a qué bol, sí que jugaba a qué bol, que era más... Sí, sí, yo sé. Como los abuelitas, tú sabes que él le cruza a uno de los uniformes por el ándale. Sí, sí, sí. Y en esa ocasión, recuerdo como ahora andaba en el Ifotter y la idea era que nosotros hiciéramos un remix de una canción mía llamada Los Real Permaneces. Vamos a decir que eso fue un domingo, un sábado, él murió durante esa semana. No tuve la oportunidad de verlo una segunda vez. La segunda vez que lo vi ya fue en su velatoria. Entonces, en cuanto a si lo engrandecemos o no, ¿qué sucede? Que cuando una persona ya no está con nosotros, pues nosotros tenemos que apecharnos con los que sí pudo dejar en la tierra. Y definitivamente el cirujano fue una influencia para inclusive la generación actual. Hay muchos raperos o artistas que hoy en día rapean con la cadencia y con el flow que tenía el cirujano. Como Rochi, por ejemplo. Rochi tiene, no, pues tiene al cirujano tratado en la mano, o sea, es evidente la influencia. Igual la del Monkey Black. Monkey Black le pasó algo similar, ¿me entiendes? Él también lo perdimos a destiempo. Y obviamente la gente, cuando alguien muere, es parte del moro. Igual le pasó con Tupac, pasó con Selena, o sea, no necesariamente tiene que ver con el género urbano. Con este género, exacto. Porque ven igual, o sea, muchísimos de nosotros de ellos pues le ha pasado. La nueva generación te busca mucho, son, vamos a decir, allegados, confían en el trabajo que tú hiciste, le has escrito, ¿y quiénes serían? ¿Quiénes son? Mira, de que si les he escrito no puedo comentarte porque ahí tengo contractual. ¿Eso no era? No, 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 porque yo no te puedo mencionar. ¿Y es clandestino? Confidencia. Ah, pero tú escribes en lo oscuro que tú le escribes. Por eso se llama Ghostwriter. O sea, es escritor fantasma. Espérate, ellos dicen que lo escribieron ellos, entonces. No pueden decir que lo escribí yo. Ah, pero, ok. ¿Y por qué? Porque para eso que me pagan, o sea, si tú me das, tú me pagas y yo la canción, pero tú no puedes decir que tú lo escribí yo. O sea, estamos hablando que tú eres el liondi de muchos actos. Sí, exactamente. ¿Cómo así, Manuel? Los ñeñequea. Son como los pintupármacos. No es necesario, no es en ese sentido, pero, por ejemplo, hay personas que le escriben chistes a otra gente y eso es normal. Sí, pero no hay un código en eso. ¿Y por qué no? Yo creo que pudiera haberlo. Guión de fulano de tal. Exacto, pero en el humor no hay ese código. Ahora, yo lo puedo entender y lo respeto. Al contrario, yo estoy de acuerdo que si tú como artista busca a consagrados de la escritura, tú me entiendes, autores duros como tú, eso está bien. Claro. Ahora, lo que yo no veo justo es que no se te dé el crédito. Pero es que no necesariamente yo lo ando buscando. No, pero él no quiere crédito, él le pagan por eso. El crédito económico, te llega el crédito económico y te llega también como esas regalías que se da streaming o solamente te pagan por la canción. Eso es lo que tú vendes, tú vendes la composición. Claro. O sea, yo tengo hasta salsa escrita para que tú tengas una idea. ¿Cómo? ¿Cuál es salsa? Fuera del aire. Sal de esa, sal de esa yuca. Que se te va a hacer el midón. Mira. Sal, suelte esa yuca. Todas las canciones de Luis Miguel, uno sabe quién es el autor. Manzanero. Exacto. No, y Juan Luis tiene. Sí, también. Tiene muchas canciones de Juan Luis. Y de todos los artistas, inclusive cuando tú buscas una canción de bajo, dice autor. Claro que sí. Pero es la negociación que tú hagas también con el artista. ¿Eres tú que lo exiges o el artista lo exige? Oye, ¿qué pasa? Mira el caso de Gillo. Todas las canciones de Gillo tienen autores. Ajá. Pero tú. No, y todas son como el disco de Fran Reyes. ¿Cómo? Ajena. Ajena. Pero él la posiciona. Ayuda a lo que tú. No, en verdad, en verdad, la salsa dominicana necesita que confíen más en los compositores locales. ¿Verdad que sí? Que hay demasiado buenos compositores y nos estamos agarrando de fusilar, de agarrar un éxito o una canción que ya es un éxito. Que ya es un éxito. Que ya la gente se la sabe. O sea, que lo único que tú estás haciendo es cambiando el ritmo y poniéndola bailar. Es más fácil así. Muchísimo más fácil. Claro. ¿Quiénes son esos allegados tuyos de la música urbana? Los actuales, los nuevos. Lo que tal vez la gente los cataloga como los disparatosos, pero están fuera y aquí mismo triunfando. Es que no necesariamente, es que, vamos a ver cómo te lo explico, porque disparatoso no hay ninguno. Ok. Pero allegados yo tengo, no, no, allegados a mí, disparatoso no hay ninguno. Ahí está. Por eso te digo, la pregunta ya habló de mis allegados y los disparatosos, entonces tengo que separarlo. Está bien, lo que vamos a hacer es la siguiente decano. Dí tres allegados tuyos y tres disparatosos. Exacto. Para complacer a la dama. Para complacer. ¿Y por qué tú quieres saber tres disparatosos? Vamos a ver. Vamos a darte seis buenos mejores. Es tu opinión, tal vez para saber de una persona como tú, que te has dedicado a esto, que lo has hecho bien. ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo lo que pienso es que esta generación está muy enfocada, vamos a ir a la historia. Di nombre ya. No, espérate. Antes, antes, para tú salir y sacar un tema, tú tenías primero que ir de quina en quina con tu canción. Tirando tu rima, tirando tu rima y probándote. Ahora no, ahora tú desde tu casa tú sacas una canción y no hay ningún filtro. Exacto. Entonces, por eso te digo, hay N disparatoso si tú lo quieres poner así. Hay N, o sea, hay incontables personajes. Ah, Ñango, Ñango. Exacto, que están subiendo canciones que no necesariamente son buenas porque ya no hay ni, hasta los costos para producir los discos son casi nulos cuando ya tú tienes los equipos. Entonces, cuando no hay ese filtro que antes la tenía la industria, que si tú tienes que pasar por un A&R, que es la persona como que busca talento, que después si la disquera te ofrece algo, que si desarrolla de artista, que eso no lo hay. Los tigres no saben hablar, vienen aquí los que están hablando con la L. En verdad, en verdad, tú me entiendes, todo el tiempo. En verdad, en verdad, ese tema. No, porque tú sabes que uno tiene el flow y de todo, es uno lo que está buscando, se lo usa, van por ahí, entonces, haciendo la deli. La deli. La deli. La deli. La deli. Mecano, ¿es el lápiz consciente el papá del rado dominicano? Claro que sí. 100%. El papá del rado dominicano. Es él. Sí, sí. Oye, yo salí en una canción donde él dice que es el papá del rado dominicano. Yo no puedo decir, ahora, si él lo dijo en una canción conmigo, diga decir no, él no es el papá, porque yo lo permití que él lo dijera en un tema junto. Ahora, el irisita de RD soy yo. El irisita de República Dominicana soy yo. Y él el papá del rado. Y él el papá del rado. Aunque haya hecho dembow. Aunque haya hecho dembow. Pero en tu caso no has hecho dembow. Ni pretendo. Entonces, ¿cómo es el papá del rado y se ha recostado en el dembow? Él no se ha recostado en el dembow, porque que yo sepa los éxitos de él no son en el dembow. Pero en lo dembow que ha hecho dembow, claro. Por eso no es su mayor éxito. Ni el que le dio la pegada, ni el que hizo que el movimiento urbano llegara en el 2005, 2006, a que todos ustedes nos conocieran a nosotros. No estoy diciendo que es un trabajo de lápiz, pero sí fue un trabajo que vamos a decir que fue una pirámide y al lápiz le tocó tener la punta de esa pirámide. Sobre una base de hip hop que fuimos construyendo por años. Entonces, después que el lápiz con esa punta de pirámide abrió la puerta, pues muchísimos nosotros entramos y por eso él se autodenomina el papá del rap, pero también muchos de nosotros estamos de acuerdo en que él lo diga. O sea, yo no me ofendo por eso, porque lo que pasa es que muchos tigres lo cogen personal. No, él no es papá mío, porque no te dicen que es papá tuyo. Mira, ¿tú nunca te viste tentado, decano, a utilizar letras un poco más explícitas o más fuerte como para llegarle a cierto público? No, no, no. Al principio cuando yo comencé a rapear era obligado decirme la palabra y decir que tú eras más rabia que el otro por un tema de que, por lo que te decía, era muy competitivo y era muy hostil el ambiente urbano. Andar en la calle rapeando y tal, tú no podías llegar con que si el gobierno esto, que si el gobierno aquello, tú tienes que hacer muy cosas. Pero a medida que fui creciendo y bueno, cuando ya la universidad obviamente me abre los ojos hacia otro mundo, el que vive en el barrio cree que porque nació en el barrio se va a morir en el barrio. Pero bueno, tú sales del barrio y tú ves que hay otras cosas y tú te das cuenta de que tú con otro tipo de letras quizás puedes llegar a, no solamente a otro público, sino también a otros artistas ya establecidos, que es algo de lo que más, digamos uno de los beneficios emocionales más grandes que me da la música fue de grabar con gente que yo veía como héroes de mi infancia y aunque se le caiga la célula voy a mencionar a Tony Almond, por ejemplo. Claro, claro, claro. Viejísimo. No, no. Pero mira, oye, recuerda que los primeros 60 años la música se lo más difícil. No, Tony lo dice, el sí. Viejo es poco. Mi hermano. Pero se ve mejor que muchísimos jovencitos. Pero Tony está roca y Tony está cincuentón, lejos. Sí, 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 bien salido. Mira, tú mencionabas el tema de tu héroe de la infancia, ¿cómo te hace sentir el hecho de que tus hijas, que son dos chiquis, se sienten contigo y canten las canciones de artistas que te gustaban a ti en tu época de infancia? Eso es el final. Una locura. Eso es el final, porque para mí, yo siempre he dicho que los padres tienen que sentarse con los hijos a enseñarles a escuchar música. No dejarles esa tarea al pueblo o a la gente o al colegio o a los vecinos o al colmadón que está poniendo algo. Si estás poniendo algo que te hace ruido, siéntate con ella, explícale. Esto, esto, esto y esto y aquello. Y yo he hecho eso con mis hijas desde el principio. O sea, aquí no se prohíbe música, aquí vamos a enseñarles a que ustedes elijan la música, porque yo no puedo estar arriba de ellas todo el tiempo. Claro. Entonces, definitivamente. Y no solo rapear o cantar las canciones que yo disfrutaba cuando era joven o niño, sino que ellas también disfrutan y cantan las canciones que yo hago. Ese es mi mayor mérito, mi mayor logro y mi mayor satisfacción. Hermoso. Decano, hablemos de trayectoria volumen 1 y 2, que es un espectáculo que tendrá lugar próximamente en Chao Café Teatro. Cuéntanos de eso. Mira, yo en el año que viene cumplo 25 años en la música y entonces obviamente tengo una gran cantidad de canciones y colaboraciones con más de 100. Entonces, no podía meter 100 canciones en un show. Entonces, lo que hicimos fue que dividimos, tampoco es que hay 50-50, pero hicimos una selección de un grupo para este show y un grupo para este otro. Y la idea es tener dos shows totalmente diferentes, que la gente pueda ir a ambas fechas. Por eso le dimos 15 días de separación, para que la gente se recupere de la herida. Sí, sí, claro. Claro. Claro, ¿no? Porque no es una mala taquilla, también hay que darle, tú sabes, lo traves, hay que moverse y hay que comprarse una ropita para ahí, etcétera. Entonces, la idea es hacer un paseo, no solamente por la trayectoria mía como artista, sino también como ser humano y mi paso por el movimiento urbano, o sea, o por el hip-hop o como tú quieras llamarlo. O sea, es como llevar a la gente a un pari de lo de antes, pero sin los botellazos. Que, ah, pero es chulísimo. Esa es la idea. Y fuera de la marquesina, está bien, me gusta. No, porque es que ya no hay pari de la marquesina, ahora lo que hay es parqueo soterrado, o sea, cómo tú vas a hacer un pari ahí, no hay forma, se te ahoga la gente. Hay que subirse los muebles ahora. Sí. Ahora lo que hay es que la 42, oye. ¿Qué es eso? ¿Cómo yo compro las boletas del show? Pueden entrar a chaoteatro.com, también pueden tirarme por DM, yo soy de la gente que contestan, ¿verdad? Por Instagram. Tú regala boletas por ahí. Mira a mí. Para preguntar a la fecha. Él ya preguntó dónde lo pueden comprar. Ah, ok, está bien. Yo te voy a tirar por dentro. Es la trenza que lo tiene apretado y las neuronas. Estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo que tiene un enriede ahí en la cabeza. Entonces, ¿este show será cuándo? El 22 de junio, la primera función, el 6 de julio es la segunda, pero este sábado 15 sale el primer sencillo de mi álbum Safari, se llama Confetti, que es de celebración, y el día del evento, que es el 22, sale Safari como álbum. O sea, que aparte de trayectoria, vamos a también hacer un lanzamiento de un álbum, que sería mi décimo álbum ya, aunque nada, más y cinco plataformas, porque uno grababa antes con una toallita y un microfonito, y eso no está calidad, tú sabes de qué plataforma, pero ya son 10 álbums que tengo, y de hecho tengo más música después de los 40 que antes de, o sea, que ahora que me la estoy cogiendo en serio con esto de la música. Buenísimo, me gusta. Bueno, pues ya la cita está hecha. ¿Cómo te seguimos en todas las redes y dónde conseguimos tu música? Arroba de Cano Music en todos lados, en Twitter, en Instagram, en Facebook, creo que no estoy. En Tinder. Estoy como Héctor Mario. Mira, muchachos. Mira, muchachos, no lo que hay gente. Pero eso no es una red social, pregunto yo. Peor soy yo que le responde. Pero De Cano se asustó. Mira, si hay algo que yo tengo más años que en mi carrera es de matrimonio. Ay, ¿cuánto años tiene que tener? Así mismo. Desde el 2001 para acá, 23. Guau. Dios bendiga. Y qué familia tan hermosa. Dios bendiga. De verdad. Gracias, mi hermano. Gracias, De Cano. Felicitarlo y... Que tú me acompañes, mi tigre. Ey, a que te pase un abejón por la cabeza. Te quiero un bobo. Te va a doler más. Somos de maquita. Ay, padre. Ya está. Gracias, De Cano, por venir al Show Perfecto. Gracias, De Cano, por venir al Show Perfecto. Gracias, De Cano, por venir al Show Perfecto. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con más.